Fórmulas hidráulicas. ¿Cómo calcular velocidad de cilindro hidráulico? Anteriormente utilizamos una ecuación para calcular la velocidad. Utilizamos el recorrido del cilindro, lo dividimos por el tiempo en segundos y nos da un resultado. También existe otra ecuación para calcular la velocidad del cilindro y esa es utilizando los galones por minutos divididos por el área del cilindro. Con las calculaciones que hicimos anteriormente, podemos decir velocidad igual a los galones por minutos que utilizamos, queríamos una extensión en 15 segundos para el cilindro. Calculamos el área y sacamos los galones por minutos que se requiere para hacer la extensión en 15 segundos. Según el cálculo de galones por minutos, en la extensión nos dio un galonaje de 2.1782. Ponemos los galones por minutos 2.1782 en galones por minutos, lo multiplicamos por 19.25 y lo dividimos por el área. El área del cilindro, estamos hablando de la extensión del cilindro. Sacamos que teníamos un borde de 4 pulgadas, teníamos un área de 12.5664. Decimos dividido por 12.5664. 5664 y decimos igual y nos da una velocidad de 3.3367. Ahora, si lo vemos acá en esta ecuación, el resultado que tenemos es de 3.3333 y el resultado en esta ecuación nos sale un resultado de 3.3367 pies por minutos en el recorrido. Vamos a hablar de la diferencia en un momento. Vamos a ver ahora lo que es la velocidad que sería en la retracción del cilindro. Y decimos velocidad igual a los galones por minutos. Estamos utilizando la misma bomba en extensión y retracción. Los mismos galones por minuto serían 2.1782. Lo multiplicamos por 19.25 y lo dividimos por el área. En esta ocasión estamos hablando del área en la retracción del cilindro. Cuando hicimos la fórmula, nos salió un área de 9.4248. Lo dividimos por 9.4248. Hicimos igual. Y nos sale un resultado de 4.4489. Y también acá vemos el resultado con la fórmula anterior, dando el recorrido dividido por los segundos. Nos sale una respuesta bien similar. Ahora, yo estaba revisando esto y algunos números, por ejemplo, en la computadora, en la calculadora que estoy usando acá, hacen números redondeados, ¿no? Puede ser de que ese número de galones por minuto a lo mejor tenga dígitos más largos en el resultado, pero se redondea a 17.82. Y también otros números pueden haber sido redondeados. Puede ser de que el área, el área no sé si está redondeada. Pero la diferencia sale de 0.0034 pies por minuto en la diferencia de la fórmula. En la vida real, la diferencia entre este resultado y este resultado de pies por minuto, la verdad no es muy relevante porque para tener una bomba, la bomba normalmente va a ser de un galonaje más alto. Hay que ver las eficiencias y hay que ver las presiones y el RPM que va a correr en la bomba para poder tener el galonaje requerido, para poder extender el cilindro a la velocidad que se requiere, con el tiempo que se requiere en la extensión de 15 segundos y tantos segundos en la retracción, ¿no? Este, si se requiere algo específico, que estamos hablando de los decimales de 3, 3, 3, 3, 3, 3, si se requiere algo súper específico como eso, se puede ir a un control de servo y se puede poner una bomba con servo control que tenga la posición del cilindro que esté diciendo siempre en qué posición está el cilindro, a qué velocidad está el cilindro y este, de acuerdo a lo que se lee de parte del sensor, se puede hacer que la bomba dé mayor y menor galonaje, ¿no? Este, ahora esto, lo que estoy viendo acá, puede ser un error de la computadora de cálculo. Si ustedes tienen otra explicación de por qué la diferencia entre un resultado de una fórmula de velocidad versus la otra de velocidad, podrían decirme y agregar algún comentario, ¿no? Por el momento lo que estoy diciendo es, puede ser un error de cálculo en la computadora, en el redondeo del número, pero si tienen otra solución ustedes, sería interesante saber qué posibilidades hay del error, ¿no? So, pero hasta ahí nada más. So, si alguien sabe por qué la diferencia, se lo dejamos como tarea y pueden comentar y pueden compartir sus observaciones. So, por el momento, hasta luego. Bye bye. ¡Gracias!